3 Cuesta 50, tengo 40 Pillaré otro de los miedos de abajo ¿Dónde está el fusil? Voy a ver si voy a valentine y al menos me alegro algo. ¿Dónde está el fusil? ¿Cómo que es saludable? ¿Dónde está el fusil? ¿Dónde está el fusil? ¿Dónde está el fusil? ¿Dónde está el fusil? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo hasta la punta del pipote ahora mismo, lo que viene a ser hasta los putos cojones, pero, de colegio, un mal día, dejámosla ahí. La sinceridad ante todo. Hoy estoy calentito, hoy estoy calentito, la verdad. Buah, qué gracioso va a ser llegar aquí para que Víctor diga. Para que Víctor diga, vaya. Si no estás, claro, porque la que me he cruzado que iba de rojo era rojo. Yo no podía saberlo. Bueno, yo sí. No me apetece volver, tío. Personalmente. Es que no me apetece. Tengo ganas de matar a algo. No me apetece volver. A ver si el cazador compensa. Se ha tomado por culo. Hoy solo se mata, gente. No, prefiero matar a algo que grite. Ahora mismo. Ojalá fuese una lloradita ahí pa'lante, tío. Escúchame, con lo que ha pasado hoy literalmente me han jodido la historia entera. Bueno, hoy. Con lo que pasó ayer me ha jodido. A tal punto de que hoy no iba atrás. O sea, la historia de Victor la di por terminada. Pero hoy he dicho, venga, vamos, voy a darle un intento. Al menos que me cuenten todo IC. Y cuando le cuenten todo IC tiro de dados y lo que diga el dado. Si el dado tira por debajo de 50, tomad por culo que lo sonar. Si tira por encima de 50, pues veo que coño hago. ooooh. 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 Por cierto, ¿me podéis confirmar si soy yo que tengo ahora mismo la cabeza? Un poco lo que viene a ser quemada. ¿El directo va a Cirones? Porque ya es lo que faltaba hoy. Por cierto, por lo que me han dicho, creo que los telegramas funcionan con el fútbol. El juego se escucha más alto que yo. Pues espérate. Ah, bueno, claro. Está en pantalla completa. Vale. A ver, ahora en teoría... Ahora en teoría no tendría que estar... Ahora yo estoy por encima del juego. En teoría. No mucho por encima porque, pues, jala. Yo tengo que estar integrado dentro del juego. No tengo que estar ni por encima de mucho ni por debajo mucho. Tengo que estar integrado. Recordad que esto no es una campaña. Esto es muy claro. No me pudo jodas, tío. No me pudo jodas, tío. Pero si ahora mismo estoy yo en amarillo y esto no pasa de la mitad de verde. ¿Cuál es el límite ahora? Vale. Ahora mismo... Ahora mismo le supero un 25%. Que no, que no, que lo estoy bajando del OBS. O sea, le estoy poniendo el limitador yo. Pues decirme ahora. Es que no estoy yo como para hacer... Voy a mirar a tu mierda, tío. Es que no estoy yo como para hacer... Nada, realmente. Voy a mirar a tu mierda, tío. Vale. No estoy yo. No estoy yo. Ahora se escucha muy bajo. Se escucha bien. Como lo veis. Se escucha bien. Vale. Pues cuando... Nos encontremos alguien y se... Me... te fijo. Porque... ¡SUSCRATS! ¡SUSCRATS! ¡Puta madre! Bueno, pues a ver. Gracias.